Disco de bienvenida a los estudiantes Este sábado primero de septiembre en la cueva del club de leones en punto de las 9.30 de la noche No te pierdas la gran final de este evento Con un sexy concurso de Addicted to You Este sábado primero de septiembre en la cueva del club de leones en punto de las 9.30 de la noche No te la puedes perder ¡Gracias!